4, 4, 3, 2, 1, 0 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 9, 10 6, 7, 9, 10 7, 10 7, 11 8, 11 8, 12 9, 14 12 11 12 12 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 20 19 23 24 26 26 26 19 19 20 20 21 21 22 22 23 24 25 26 22 23 24 25 25 25 25 25 25 26 28 29 29 30 30 30 30 30 25 26 25 25 25 35 25 25 25 28 28 29 31 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!